Iberostar Tenerife acaricia la clasificación para el playoff de la Liga Endesa tras derrotar a Mombuso Bradeiro por 73 a 69 Los visitantes salieron mejor al partido con el poderío interior de Pustoboy y el acierto de Ben Simons, autor de 24 puntos y de 6 triples Iberostar Tenerife se rehacía desde la defensa con la intensidad que ponía Nian en la cancha Tremendo tapón del senegalés Alaxa El pivot le sigue durante toda la jugada y le caza bien arriba Se llegaba al descanso 29-27 y en la reanudación los insulares encomendaban a un gran Ponitka que metió 11 de sus 23 puntos en el tercer cuarto Mombuso Bradeiro no lo había dicho todo y con los triples de Simons y Corbacho volvía a ajustar el encuentro que iba destinado a un final igualado Y si de triples iba el partido no podían faltar los de Costas Basileiadis para hacer vibrar al público del Santiago Martín Los de Fotis Cachicaris mostraron más hambre de triunfo en el tramo final y liderados por Ponitka sumaron una victoria muy importante El alero se fue hasta los 27 de valoración y ilumina el camino del cuadro tinerfeño para acabar entre los ocho primeros Si mañana Ocamurcia pierde en Bilbao Iberostar Tenerife volverá a disputar el playoff de la Liga Endesa